Mis sensaciones de vestir la camiseta argentina fueron lindas, la verdad que hermosas, más allá de un entrenamiento en mi primer torneo y bien, por ahí un poco de negrosismo, un poco de no estar tranquilo desde el primer partido que me tocó jugar. La verdad que un poco tenso, viste, de esa gana de querer jugar, de querer vestir la camiseta, y bueno, nada, después del segundo tiempo, bueno, ya estaba más relajado, ya me saqué esa presión y nada, pude hacer un poco de lo que acaban en el entrenamiento, lo que me pidió el técnico, y nada, lo disfruté, traté de disfrutar al máximo, porque esto no se sabe cuándo me puede volver a tocar jugar con la selección y vestir la camiseta, entonces cada torneo, cada cosa que me toque con la selección lo voy a tratar de disfrutar al máximo. Y mi primer gol, nada, se me pasó un montón de cosas por la cabeza, familia, amigos, todo lo que viví en este último año con el cáncer, un montón de cosas, la verdad que nada, muy lindo, muy lindo el gol, por tanto trabajo también, y nada, después el abrazo con Nacho fue muy lindo, es un gran amigo, lo quiero mucho, y la verdad nada, el abrazo fue también así, de corazón, la verdad que casi me puede llorar también el abrazo, el gordo, y bueno, nada, la verdad que es un tremendo delantero, siempre estamos apoyándolo entre los dos, y bueno, somos grandes amigos, y nada, también me pone contento jugar con él, vestir la camiseta junto con amigos, también es más lindo, y nada, la verdad significó eso un poco ahí, de la amistad que tenemos, creo, y la verdad que la rompió toda, es un delantero muy bueno, así que, que nada, espero que le vaya bien a la selección, en el camino que, quien se proponga lo va a poder cumplir con la selección, así que, nada, muy contento por él.